¡Hola amigos! Llega el canal del payaso Plim Plim La primera señal de TV que acompaña a las familias en la pedagogía de valores humanos y hábitos positivos ¿Has intentado con las palabras mágicas? ¿Por favor? ¡Claro que sí! El payaso Plim Plim, un héroe del corazón y sus amigos descubren el mundo a través de aventuras, historias, canciones, cuentos, juegos didácticos y mucho más El canal de Plim Plim todos los días con contenido creado especialmente para edad preescolar Si quieres encontrarnos en tu TV, consúltale al cable operador de tu ciudad ¿Nos encontramos aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!